El doctor del verano está por llegar, y junto con el verano, las vacaciones van a empezar. La escuela va a terminar, va a terminar, va a terminar, con su gran poder estar, poder estar, poder estar. Un lado sin estudiar, sin estudiar, sin estudiar, y vamos a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar. Las vacaciones llegaron acá, es nuestro tiempo para descansar, cargar las pilas para comenzar, el marzo una vez más. La escuela va a terminar, va a terminar, con su gran poder estar. Poder estar, poder estar, un lado sin estudiar, sin estudiar, sin estudiar, y vamos a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar. Las vacaciones llegaron acá, es nuestro tiempo para descansar, cargar las pilas para comenzar, el marzo una vez más. Las vacaciones llegaron acá, es nuestro tiempo para descansar, cargar las pilas para comenzar, el marzo una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.